Vamos a pasar a cómo el director provincial de salud de Dajabón, Percio Jiménez, realizó una visita al matadero de este municipio para ver las condiciones en que se encuentran las pocilgas del lugar. El funcionario, al encontrar el mal estado y el hedor que emana de este matadero, informó que en los próximos días serán destruidas las pocilgas. Hay muchas quejas por las pocilgas en Dajabón. Y aunque hay quienes se enriquecen del tema de la contaminación que están emanando, no vale la destrucción, no vale la pena, consideran en todo el entorno. Asimismo, algunos lugareños expresaron estar cansados de este problema de las pocilgas y confiados en que se busque una solución lo antes posible.